Te damos la bienvenida a esta formación sobre cómo debemos actuar ante situaciones de violencia en el deporte. Veremos cómo podemos detectar la violencia en el deporte y cuando la detectemos, cómo podemos intervenir. Vamos a descubrirlo. El deporte es vital para el desarrollo de cualquier menor de edad, ayuda tanto a su bienestar físico como al psicológico. Podrán desarrollar capacidades sociales y crear un círculo de confianza con sus compañeras y compañeros. Para ello, es necesario que exista un entorno seguro. Pero, ¿qué es exactamente un entorno seguro? Es aquel que garantiza un buen trato psicológico, emocional y físico, libre de cualquier forma de violencia, abuso o explotación, así como el respeto a los derechos humanos. Las personas adultas que compongan este entorno deben comprometerse a estar al servicio de los intereses de los y las menores que participen en cualquier deporte o actividad física y a la protección de sus derechos. Este entorno no lo forman sólo las personas que les entrenan. Hablamos también de las entidades deportivas participantes, como el equipo directivo, familias e incluso medios de comunicación, es decir, la sociedad en su conjunto. Pero hay veces que estas condiciones no se cumplen y surgen situaciones de tensión o de violencia, que es necesario detectar y solucionar, para el buen desarrollo de cualquier deportista menor de edad. Para ello, la LOPIVI posee diferentes métodos de prevención, detección e intervención de estos problemas, de manera que se pueden ver con antelación y evitar que el problema se extienda. Más adelante veremos esos métodos de prevención e intervención en función del puesto que ocupamos en el ámbito deportivo. Es importante que prestemos atención a cualquier indicio de abuso o violencia. Recuerda que el deporte es vital para el desarrollo físico y psicológico de las niñas, niños y adolescentes. Para que el deporte contribuya a su salud, ha de desarrollarse en un entorno seguro y protector, libre de cualquier abuso de violencia. Por eso es necesario saber prevenirlos, detectarlos e intervenir a tiempo utilizando los métodos de actuación de los que disponemos. ¡Gracias!